Noé N. fue vinculado a un proceso penal a ser el principal sospechoso de traficar drogas y poseer un arma de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano. El imputado pasará tres meses internado en el Ceferezo mientras se realiza la audiencia intermedia. Fue un juez federal quien dictó el auto de vinculación a proceso contra Noé luego que el Ministerio Público presentara los datos de prueba en su contra en los que destacan que el hombre fue detenido en posesión de 370 gramos de cocaína. De acuerdo con la carpeta de investigación, Noé fue detenido en el municipio de Guerrero, donde elementos de la Policía Especializada de Coahuila recibieron el reporte de que una persona transitaba por la calle Raúl López Sánchez en estado inconveniente y sosteniendo un arma de fuego. Los agentes detuvieron a Noé y le aseguraron un rifle AR-15 abastecido con 30 cartuchos hábiles, además de un paquete con 370 gramos de cocaína y un revólver calibre .40. Tras valorar los datos de prueba, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso contra Noé y concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria. El juez le impuso la medida cautelar de la prisión preventiva, por lo que el imputado llevará su proceso internado en el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Mesillas, en Ramos Arispe. Con imágenes del staff para Telezócalo Luis Durón.